¿Cómo podemos responder Amazon KDP cuando nos pregunte si hemos utilizado IA? Lo digo porque he visto publicado libros cuyas portales reconozco realizadas con IA y sin embargo no aparecen las características del libro. En este caso sería responsable el autor o ilustrador de dicha omisión. Este es un tema muy interesante y muy complicado. Cuando he visto esta pregunta digo, bueno, esto es una pregunta que está muy bien. A ver, Amazon distingue entre contenido generado por IA y contenido asistido por IA. Por ejemplo, si tú miras, le haces una pregunta a KDP y a partir de esa pregunta haces un texto o lo copias o le preguntas una definición y la pones ahí, eso no tienes ni que declararlo. En cambio, si tú haces una portada con o usas imágenes, por ejemplo, haces un libro para colorear y usas imágenes creadas por Dalí o por Midjourney o por cualquier aplicación de inteligencia artificial, tú tienes que poner que has usado Midjourney, Dalí, ChaGPT o lo que sea. Si tú haces un libro entero con ChaGPT o ChaGPT escribe párrafos de tu libro, pues tú tienes que poner que ha sido hecho por ChaGPT. La pregunta es, y esta es la pregunta interesante, ¿se puede saber si un contenido ha sido generado por IA o no? Tanto de texto como de imagen y la respuesta es no. Las respuestas no. O sea, cuando yo le pregunto a ChaGPT que me diga, no sé, la definición del libro o la definición de cualquier palabra y yo la pongo en un libro, ¿cómo sabe alguien si eso lo ha hecho ChaGPT o lo he hecho yo? Lo mismo que lo ha escrito ChaGPT, lo podría haber escrito yo. Entonces, ¿cómo se puede distinguir un texto creado por IA de un texto creado por un humano? La respuesta es, no se puede. No se puede. Ni se va a poder. ¿Cómo se puede distinguir una imagen que ha sido creada por IA de una imagen que ha sido creada por un diseñador gráfico o un artista gráfico? ¿Cómo se puede distinguir? ¿Se puede distinguir? No. 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 O sea, cuando salió ChaGPT, la propia OpenAI sacó una herramienta para saber si ese texto, para identificar los textos creados por ChaGPT y la quitaron esa herramienta. ¿Por qué? Porque no funciona. Hay otras herramientas que están por internet. Cero GPT. Yo le he probado también esta herramienta. Yo le he puesto un texto creado por ChaGPT y me dice que no está creado por ChaGPT. Le he puesto un texto escrito por mí y me dice que ha sido hecho por ChaGPT. Digo, a ver, no aciertas ni a la de tres. O sea, no es posible saber si un texto ha sido creado por una IA o por un humano. Y luego todo esto se complica mucho más porque ChaGPT puede escribir un texto, pero yo puedo leer ese texto y a partir de ese texto reescribirlo a mi manera. Entonces, ese es un texto creado por una IA o es creado por un humano o es un texto mixto o es un texto creado, inspirado en una IA, pero escrito por mí. Y yo puedo coger el texto de esa IA, pasarlo por Google Translate o por Didly, traducirlo y luego volver a traducirlo a mi idioma. Entonces ya el texto es diferente. Entonces se puede reconocer o no se puede reconocer que ese texto lo ha hecho una IA o no lo ha hecho una IA, bla, 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 bla. Entonces, o sea, tú puedes sacar una ley que te diga, mira, todas las imágenes hechas por IA tienen que llevar una leyenda que diga, imagen creada por IA. Y yo pregunto, ¿eso cómo lo haces? O sea, ¿cómo se hace eso? Quiero decir, tú denuncias a una persona, pongamos, yo estoy obligado a poner una imagen que ha sido creada por IA, saca la Unión Europea una ley y dice, esta imagen ha sido creada por IA. Digo, vale, demuéstralo, demuéstralo. Vas a un juez y le digo, no, esta imagen la he hecho yo, con un programa de Photoshop. Dice, ¿tú puedes demostrarme que esa imagen la he hecho una IA o la he hecho yo? No, no se puede. Y luego, la frontera entre la IA y la no IA está muy difuminada. Y te voy a poner mil ejemplos. Google usa IA. ¿Qué es Google una IA? Amazon usa IA en su buscador. De hecho, Amazon ha creado una aplicación tipo ChagPT para hacer las descripciones de producto que está disponible para la gente que tiene las cuentas de Amazon Seller. Entonces, ¿cómo Amazon va a sancionar el texto creado por IA cuando tiene una aplicación para crear texto por IA? O sea, y de hecho, en Amazon no hay ninguna categoría, no hay nada que indique que un libro ha sido creado por IA o no. Ahora mismo lo que está haciendo Amazon es recopilar información y te obliga a declarar si el texto ha sido creado por IA o no ha sido declarado por IA. O una imagen ha sido creada por IA o no. Y tú lo declaras. ¿Qué va a hacer con esta información? No lo sabemos. Puede ser que salga alguna ley de la Unión Europea que obligue a que si algo ha sido creado por IA tengas que declararlo. ¿Vale? Y entonces la gente que ha declarado que ha sido hecho por IA pues lo pondrá. Y los que no, no. Dice, te cerrarán la cuenta si hay un texto que ha sido creado por IA y tú no lo declaras. Digo, ¿y eso cómo se va a saber? ¿Cómo se va a saber eso? Si yo, si un diseñador gráfico hace una portada y la diseña él mismo pero coge una imagen de un banco de imágenes y resulta que esa imagen del banco de imágenes ha sido creada por IA, ¿esa portada ha sido creado por IA o no ha sido creada por IA? Porque la ha hecho un humano y ha sido diseñada por un humano, pero ha cogido una imagen que ha sido creada por IA. ¿Pero cómo se puede demostrar que esa imagen ha sido creada por IA o no? ¿Se puede demostrar? No. Entonces, al final, el tema este de la IA, o sea, se va a acabar integrando con absoluta normalidad en nuestra vida. O sea, va a ser una herramienta más. Todo lleva IA. O sea, el corrector de Word lleva IA. Google, o sea, Bart, el buscador Bart, Bing Bart, al final estará integrado en todo, en los móviles, en todo. O sea, entonces la frontera, la frontera entre IA y no IA se acabará difuminando. Entonces, yo creo que los intentos de, digamos, separar el texto creado por IA del texto creado por humanos, o los intentos de etiquetar el contenido creado por IA, o los intentos de ir en contra de la IA están condenados al fracaso. En este sentido, creo que Amazon ha optado por una posición abierta y de integración de esa tecnología, no por prohibir la tecnología. Tenemos un caso totalmente opuesto. Tenemos el caso de Fideaway Voices. Fideaway Voices, que es una plataforma de publicación de audiolibros. Yo les escribí un correo hace unas semanas. Les dije, ¿qué pasa si subo un libro, un audiolibro hecho por IA? Con una voz de IA. Me dicen, no, eso está prohibido. Si descubrimos que un texto ha sido creado por IA, vamos a cerrar tu cuenta, bla, bla, bla. Digo, bueno, esa es la actitud que tenéis ahora. Pero yo no creo que esa actitud pueda seguir en el futuro. Al final, los audiolibros los va a hacer un robot. Es que ya se está haciendo. Es que Apple sacó, sacó ya una aplicación, sacó una opción para hacer todos sus audiolibros con IA. ¿Qué pasa? Que tuvo que dar marcha atrás porque los locutores protestaron, etcétera, etcétera. Pero al final esto va a ser un proceso. Va a ser un proceso en el cual toda esta tecnología se acabará integrando y todo esto de perseguir a la gente o declara, declara si ha sido hecho por IA o no ha sido hecho por IA, o etiqueta si ha sido hecho por IA o no ha sido hecho por IA. Es absurdo. Es absurdo. Eso es como querer etiquetar un producto si ha sido hecho por un robot o no ha sido hecho por un robot. O sea, si un coche lo ha hecho un humano solo, eso hay que poner que lo ha hecho solo un humano. Pero si lo ha hecho una máquina, ya tiene menos valor. Pues no. Al final, ¿qué quiere la gente? Productos de calidad. Al final lo importante no es si una portada la ha hecho una IA o no la ha hecho una IA o lo ha hecho una IA un 5% o un 3%. Lo importante es si esa portada tiene calidad. Si tú haces un libro con chat GPT, íntegramente con chat GPT, y consigues hacer un buen libro, y ese libro le interesa a la gente, y la gente lo compra, y la gente se lo lee, pues, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? O sea, al final es un producto que está en el mercado, es una tecnología que está ahí, que se puede utilizar, no es ilegal, porque no es ilegal crear algo por IA. Entonces, ¿por qué nos ponemos a perseguir la IA como hace Fight Away Voices? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Perseguir una tecnología legal que está ahí para que cualquiera que quiera la pueda utilizar, que forma parte del mercado. No tiene sentido, no es un delito usar la GPT. ¿Vale? Es algo que utilizan millones de personas a diario. Entonces, yo creo que todos estos miedos, toda esta polémica del uso de la IA o de la no IA, al final, yo creo que no tiene sentido. O sea, al final, se usará la IA masivamente, ya se está usando masivamente, hay cientos de miles de libros en Amazon hechos por IA, portadas hechas por IA, y yo sí, si tú has creado algo con IA, lo declararía. O sea, si has hecho una portada usando, hecha GPT, bla, bla, bla. Dice, ¿quién es el responsable? Me dice, el ilustrador, pues el responsable es siempre el dueño de la cuenta. O sea, si tú contratas a una persona y usa IA, pues, aunque tú no lo sepas, pues la responsabilidad es tuya porque has publicado el libro. La responsabilidad siempre es del titular de la cuenta de Amazon KDP, ¿vale? Todo esto todavía no está claro. O sea, ahora mismo estamos declarando si hemos usado IA o no hemos usado IA, pero ¿qué va a pasar con esa información? Si Amazon va a hacer algo, va a etiquetar los libros, poniendo que han sido creados por IA total o parcialmente o no, si llegará un día que enloquecerá, y si no has declarado todo, empezar a cerrar miles de cuentas, ¿por qué has usado IA y no las has declarado? Cosa que es muy difícil de hacer, porque ya os digo, ¿cómo tú vas a cerrarle la cuenta a alguien? ¿Por qué ha usado IA en la portada una imagen? ¿Y cómo sabes tú que ha usado IA o no? O sea, ¿qué mecanismos hay para saber si algo lo ha hecho un humano o no lo ha hecho un humano? Es que, ¿tú cómo puedes saber eso? Yo tengo, no sé, yo tengo aquí este libro. ¿Tú qué sabes si lo ha hecho una imprenta humana o lo ha hecho o lo he hecho yo? ¿Cómo lo sabes? O cualquier producto. ¿Cualquier producto cómo sabes si lo ha hecho un robot o lo ha hecho un humano? ¿Puedes saberlo? No puedes. No puedes saberlo. Entonces, yo creo que es intentar poner puertas al campo. Jennifer Guerra. Comentar que en Las Palmas, de Gran Canaria, de hace dos años, la imagen promocional de la Feria del Libro se hizo con la IA. Y hubo bastante rechazo con el tema. A ver. Bueno, yo creo que dos años es mucho tiempo. Yo creo que hace dos años y ahora el mundo ha cambiado totalmente. O sea, la irrupción hace un año y pico de Chagepet cambia todo. Chagepet, Dalí, Midjourney, etcétera, etcétera. Bart, ¿vale? Llama, todas estas aplicaciones de IA. Cambia todo. Cambia todo. O sea, ¿cómo sabemos que una imagen la ha hecho una IA o la ha hecho una persona? ¿Cómo lo sabemos? Este es un debate viejo, en realidad. Cuando empezaban a salir los primeros pintores que pintaban usando programas gráficos, ¿no? Usando, no sé, Photoshop, por ejemplo. Había gente que decía que eso no era pintura. Que para que fuera un cuadro, tú tenías que coger un pincel y pintar. Que si tú hacías un cuadro diseñándolo en un ordenador y luego lo imprimías, eso no era un cuadro. Y que eso no era arte. También, cuando salió por primera vez la fotografía, había gente que decía que hacer una foto no es arte. Que arte es pintarte un cuadro. Pintar. Entonces, hacer una foto no es arte. Ahora, la fotografía se considera arte. Y es una forma de arte. Y el arte visual, el arte audiovisual, el arte hecho por ordenador, el diseño gráfico de cuadros, etcétera, todo eso ya se ha incorporado como diferentes formas de expresión artística. Y entonces, ¿alguien puede decir seriamente que una foto no es arte? Porque la ha hecho una máquina. No, es arte igual. ¿Alguien puede decir que un cartel hecho por IA no es arte? ¿O tiene menos valor que hecho por un humano? No. No, no se puede decir eso. Yo creo que el debate aquí es la capacidad de la sociedad para aceptar o incorporar una nueva tecnología. Yo recuerdo que cuando, a principios de los años 2000, empezaron los primeros celulares, teléfonos móviles, a circular, no estos grandes que había en los 80, que eran súper caros y solo tenían millonarios, sino los primeros celulares. No, el Nokia, que no tenían conexión a internet, era un teléfono y solo podías llamar. Había muchísima gente que decía que en su vida iba a saber un teléfono móvil. Que eso era una tontería. ¿Qué no hacía falta? Qué tontería eso de ir por ahí con un teléfono. Qué absurdo. Al final todo el mundo va con un teléfono. Entonces, al final, o sea, hay un tiempo y ahora estamos en una fase inicial de adopción tecnológica. Y por lo tanto, puede haber ciertas personas que rechacen la nueva tecnología. Pero al final, si esa tecnología cumple una función en el mercado y hay personas que están dispuestas a utilizarla, se va a utilizar. O sea, si mejora la vida de la gente, se va a utilizar. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto es inevitable. Pero yo creo que al final, lo que se va a acabar haciendo es que se va a utilizar voces de inteligencia artificial. O sea, ya hay páginas que tienen voces muy bien logradas. O sea, ya no estamos en la fase del loquendo este, que era una aplicación que sacaba una voz ahí robotizada, horrorosa. No. Tendremos voces creadas por inteligencia artificial tan buenas o mejores que las que puede hacer un locutor profesional. Entonces, al final, todos los audiolibros, o la mayoría de audiolibros, los acabará haciendo la IA, la inteligencia artificial. Todo esto, evidentemente, suscita muchísimas reacciones. Los locutores de audiolibros en Estados Unidos han presionado muchísimo a las plataformas para prohibir esta tecnología. Los escritores de guiones tienen miedo de ser sustituidos por inteligencia artificial. Los actores tienen miedo de ser sustituidos por inteligencia artificial. Porque, y esto es un tema, no sé si habéis pensado sobre ello, pero se crearán películas por IA. Y no películas de animación, sino películas que parecerán rodadas por humanos. Y saldrán humanos en una película que los ha hecho una inteligencia artificial y tú no serás capaz de distinguir si ese humano que tú ves en la pantalla es una IA o es un humano de verdad. Entonces, esto puede implicar que el guión de una película lo haga una inteligencia artificial y la inteligencia artificial, a través de un programa, cree la película, cree las imágenes de la película, todas creadas de manera artificial. O sea, tú, si quieres rodar la explosión de un coche, no tienes que coger un coche, hacerlo explotar y grabarlo. No. La IA creará la explosión del coche de manera artificial. Y tú serás incapaz de distinguir si eso lo ha hecho un humano o lo ha hecho una inteligencia artificial. Eso implica el fin de la industria del cine, tal como lo conocemos. Incluso, y esto ya es ciencia ficción, tú podrás tener una IA en tu casa que cree películas solo para ti. Para un espectador, tú podrás decirle a una IA, y esto va a pasar a medio plazo, tú podrás tener una IA y decirle, mira, quiero ver una película del oeste, que salgan marcianos, que salga no sé qué, con una subtrama de amor, bla, 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 bla. Y la IA creará esa película solo para ti. Esto implica muchas cosas. Implica, o sea, la televisión a la carta, o sea, crear películas solo para una persona. Y pica, esto será el fin de Netflix, será el fin de HBO. ¿Qué significa? O sea, esto es revolucionario. O sea, todo va a cambiar. La IA lo va a cambiar todo. Y no estamos preparados como sociedad, no estamos preparados para entender que el mundo, tal como lo hemos conocido hasta ahora, se va a transformar de manera absolutamente radical. Se están dando casos en los cuales 100 personas que están en un call center atendiendo llamadas son sustituidas por una IA que responde al teléfono, que además lo hace mejor que todas las personas que están ahí y que solamente necesita un humano para ser supervisado, para ser supervisada y para resolver algunas cuestiones que el 99% las puede resolver la IA, pero el 1% no. Entonces, ahí te pasan con una persona. Entonces, de tener 100 personas en un call center, pasas a tener uno. Y tienes una IA que además no tiene vacaciones, que además trabaja 24 horas al día, 365 días al año, que no se cansa, que no se queja y que no tiene derechos laborales. Por lo tanto, eso implicará que muchos trabajos serán sustituidos, sobre todo los trabajos de menor valor añadido. y todo eso es una revolución y todo eso lo vamos a ver. Y yo sé que esto que os estoy diciendo, igual ni lo habíais pensado, os explota el cerebro o estáis en contra, os enfadáis o lo que sea, pero esto es lo que va a pasar y tenemos que ir asumiendo esta disrupción tecnológica y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ese mundo que va a venir y que es inevitable que podamos ponerle puertas al campo. Por lo tanto, puede haber movimientos de reacción, huelgas, lo que sea, lo que sea, pero al final la productividad se acabará imponiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.